¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En este tutorial te estaré mostrando cómo tener el teclado al estilo iPhone en tu celular Android de una forma muy fácil y rápida. Pero antes, no olvides que si disfrutas de este contenido, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Lo primero que vamos a hacer será descargar el teclado y el link directo de este te lo estaré dejando en el comentario fijado. Una vez que tengamos acceso al archivo, vamos a presionar sobre el mismo y lo vamos a descargar. Luego de que la descarga haya finalizado, nos vamos a dirigir a los archivos de nuestro dispositivo y en la carpeta de descargas vamos a buscar el teclado. Vamos a seleccionarlo y ahora lo vamos a instalar. Ya que se haya instalado lo vamos a abrir y nos estará mostrando diferentes opciones. Elegimos la primera opción y aquí vamos a activar el teclado. Para esto seleccionamos esta opción que te estoy señalando. Después se nos estarán mostrando dos notificaciones y solo vamos a elegir en aceptar. Vamos a regresar a la interfaz y ahora seleccionamos la segunda opción. Aquí vamos a elegir el método de entrada. Como puedes ver, yo tengo el teclado de Samsung y lo voy a cambiar al teclado de iPhone. Una vez hecho eso, seleccionamos la opción de los ajustes. Aquí podrás modificar el teclado como más te agrade. Tienes la opción de cambiar el idioma, yo por ejemplo elegí el español. También puedes cambiar el estilo de fuente y en la parte de abajo vienen varias opciones. Puedes activar el autocorrector, el sonido del teclado, entre otras cosas. Y así es como se estaría viendo nuestro teclado. Como puedes ver, tiene el diseño y los emojis al estilo iOS. La verdad es que a mí me encantó demasiado, pienso que es muy parecido al de un iPhone y además está súper bonito. Si el video te ha gustado, no olvides que puedes hacérmelo saber a través de tu like y tu opinión en los comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye!